cómo están gente bonita del canal mario y la vieja joven todos los del canal mar y genita aquí andamos divirtiéndolos pescando ando con capitán y bobby ando con otros niños aquí vinieron pues aquí estamos los vecinos y acá está mircito que anda jon al que anda el atarrayo jon a nueva clientela para la pesca ahí hay pescado bachel en ese remance y un día y me clave dos soletas de un solo variado de jon a pero así de ajeme cada soleta con el que le andaba tírele ahí tamircito abrase la bolsa hijo éche de los canechos ahí miren ve aquí están los cangrejos ve está bonita la pesca está bonita la pesca tamircito está haciendo un horno dice mire los guapotes chel miren los guapotes ve que grandes están ve ese es uno y clave otro agarre otro con la atarraya los agarre acá está el otro miren el otro este que esta clase de guapote si son este de una clase miren este guapote acá le llaman podrido le llaman no sé por qué pero ese es el nombre y este es otro mi guapote pero este es diferente mirenlo vamos a echar el canecho agarramos buenos buenos guapotes agarrados vamos a echar los cangrejos miren qué bonitos los cangrejos tan grandes aquí este otro él le da una pata miren que este no hallé la tenaza la tenaza más grande de este guapote yo no la hallé fíjense ve este canechote este canecho está guapo también no está guapote este canecho también no está guapote este canecho también para una sopa miren lo que es guapo miren y está amarillita la concha miren es de los meros de cerros de cerros aquí está el otro canecho guapote este canecho guapote estos dos guapotillos los agarré un solo atarrayazo miren miren si la verdad que está muy linda la pescadera aquí señores la pescadera aquí está bien calidad póngasela de ejercicio miren así va ve así van las bendiciones de dios este día miren buenos cangrejos guapotes ahí están los guapotes acá hay otro miren una belleza miren hoy si va Samir miren no lo fue tan mal ahora no lo fue mal ahora no lo fue mal ahora Samir está haciendo un horno para hornar pan Samir 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 no lo fue mal el agua De nada el agua Ya me está pegando frío, frío Las islas Ahí trae una En la atarraya Venga En la atarraya En la atarraya Y acá hay otra Aquí en la playa Que tienes a mí La vamos a desvanear Lo voy a tocar Acá está Aquí está el primero La playa dorada es esta Se lo paga Acá está Eso es Que bonito este pescado Miren este guapote podrido se llama Que bonito el color Son diferentes Este guapote le llaman podrido Este pescado ya está escaso Miren este otro guapote y 10 de los Que hay otra clave Está bonita Está bonito Sí Hasta el otro Cuatro un poco que alrededor de esto Qué bonitos están Gracias a Dios miren Vamos a irnos a comer una sopa Vamos a comer potes Que se pongan bien activos Para cuando hay en esa novia Va a llegar La gana Tenga Tengo loco Entonces vamos a construir Un barco ahorita Con la bandera Con un pinito y un arbolito Encima La primera torre Ahí trae otro Machele Machele Tengo la carrera Lo que me quiero Aquí Hay otro Machele Con la atarraya Con la atarraya Con la atarraya ¿Vos vamos a querer Los aguardes La atarraya? ¿Te le juero? Es que hay barbaridad Es que ahí es donde se van Es que como son lidos Los pescados Acá viene A la casa Eso A la casa A la casa Just gonna send you Send me better Ay, nena La canción Marcon Ya no te send I love you lady I love you You'll lie Dios quebró el aceite Ay que rico Vamos a hornar pan A ver los pescados hornados Ya no cayó 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 Esa es una cosa Ya no cayó